Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuatro minutitos tarde, que no pasa nada porque no se cae el mundo. Bueno, estamos aquí para hablar acerca del súper taller que vamos a tener el próximo martes. Y vamos a hablar de mujeres que están cansadas todo el rato y de algunas dudas que se ha tenido recurrentemente. Con el taller que vamos, como he dicho, a tener el próximo martes. Hola amiga, Pame de mi alma, hola Marina. Bueno, yo imagino que ahora Instagram hará su trabajo de ir a diciéndole África está en directo y bla, bla, bla. Así que no voy a esperar mucho porque ando en los últimos meses muy respetuosa con mi tiempo y con el vuestro, en ese orden. Y quiero contar un poco eso, las dudas sobre todo que ha habido. Para la sesión del martes. Muchas gracias, mi amor. Aquí viene Blanca, Tamara, Luisa. Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Qué bien. Bueno, a Marina no le pongo cara. Tania, hola mi amor. ¿De qué voy a hablar? Pues lo primero que voy a hacer es despejar las dudas que han habido con el taller del martes. Y es que, como estoy hablando de fases menstruales y de ciclo menstrual y de ciclicidad, todo el rato es, bueno África, pero yo estoy en menopausia. También es para ti. Bueno África, pero yo estoy ahora mismo en posparto y no tengo sangrado. También es para ti. Bueno África, pero estoy embarazada. También es para ti. Bueno África, pero es que yo estoy ahora en un momento donde estoy a full con el tema de me quiero quedar embarazada, estoy con inseminación, con tratamiento hormonal. También es para ti. África es que yo tengo endometriosis. También es para ti. África es que yo tomo anticonceptivos y realmente no tengo casi sangrado. Por ejemplo, las mujeres que tienen DIU, llega un punto de que directamente el sangrado desaparece. También es para ti. He ido contestando. Esto ha sido como muy recurrente, ¿no? Porque muchas de vosotras eran como, bueno, pero si no tengo sangrado, ok. Quiero que tengamos muy claro algo que yo lo digo mucho, lo voy a seguir diciendo y es, nacemos cíclicas, nos desarrollamos cíclicas y morimos cíclicas. Es decir, tenemos una realidad cíclica absolutamente integrada en la biología de la mujer. El hombre también la tiene, pero el ciclo del hombre tiene otra duración espaciotemporal totalmente diferente a la nuestra. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el ciclo menstrual, nosotras estamos lideradas profundamente, las jefas son las hormonas. Pero cuando desaparece esa fuerza hormonal porque entro en menopausia o porque por alguna enfermedad desaparece el ciclo menstrual, sea transitorio por la curación o definitivo, automáticamente todos los órganos, todo el sistema que tenemos para haber dado vida a esa realidad hormonal, automáticamente quien empieza a liderarlo en gran medida es la luna, las fases lunares. Entonces, esto que puede parecer como muy megamístico, no voy a decir que haya metaanálisis que lo demuestran, porque no sé ni siquiera si lo hay, quizás haga esa investigación en estas próximas semanas, pero sí que es importante que sepamos que el cuerpo de la mujer tiene una realidad, tiene una parte orgánica, una biología y una información muy, muy, muy profunda que habitualmente no estamos en contacto con ella, ¿vale? Y hace pocos días en un carrusel hablaba de porcentajes, ¿vale? De hecho, los voy a rescatar, que los tengo aquí, de hace chuletilla. Y el 73,4% de mujeres tienen un sangrado doloroso, pero me parece mucho más intenso aún que, a pesar de que el sangrado es como la generalidad de dolor, hay un 69, un 70,2% de mujeres que notan alguna fase del ciclo menstrual, es decir, que tienen sintomatología asociada al ciclo, de manera que tenemos una realidad en nuestro cuerpo que hemos dado por hecho. Hemos dado por hecho el dolor, hemos dado por hecho la molestia, hemos dado por hecho la montaña rusa emocional, y lejos de hacer algo verdaderamente inteligente con eso, lo que hemos hecho es aceptarlo desde el es normal, y no me he parado en ningún momento a poner conciencia ahí y a ver con los ojos más ampliados para qué está esto aquí. Y luego, es cierto que aparece un momento vital en la vida de la mujer, muy fuerte, muy doloroso, cuando de repente me quiero quedar embarazada y no puedo. Y me voy a una clínica de fertilidad y me hacen mis pruebas a mí y le hacen pruebas a mi pareja y no puedo. No hay nada, no pasa nada, pero tampoco nos quedamos embarazados o embarazadas. Hombre, si es chica, chica, es dificilísimo que os quedéis entre las dos, ¿no? Pero, y son procesos duros. Y si no tengo un profundo conocimiento de mi ciclo menstrual, va a ser muy difícil, muy difícil tener equilibrio y una profunda autoridad interna en ese tipo de procesos. Sobre todo en procesos que tienen que ver con, no voy a decir problemas hormonales, porque mucha infertilidad no está justificada porque haya un problema hormonal. Pero como no hay datos estadísticos, no hay ciencia suficiente que haya verdaderamente estudiado toda la realidad que engloba el ciclo menstrual, pues vamos matando moscas a cañonazo. Yo no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos, pero sí que llevo muchísimos años estudiando sobre ciclo, desde una parte muy de observación propia, muy de observación de otras mujeres. Y como digo, los datos que puse en el carrusel de la semana pasada son datos propios recogidos propiamente de una muestra de 110 mujeres, que es una buena muestra. Entonces, el ciclo menstrual es el gran desconocido, es la gran herramienta de poder personal que tenemos las mujeres y no lo miramos. Y me dirás, África, pero es que yo tengo endometriosis y es que no tengo calidad de vida. Ok, yo no estoy diciendo que no nos tengamos que medicar si estamos enfermas. Obviamente, si hay una enfermedad, tendré que poner todos los medios que se requieren para hacer lo que me toca, que no es simplemente tomarme la medicación, es también meterme de lleno en todo lo que está pasando ahí. Porque todo lo que tiene que ver con hormonal, todo lo que tiene que ver con la mujer, está muy invisibilizado, mucho. Y se puede ver como un gran avance la baja laboral durante el sangrado, pero ¿qué hacemos con este 70,2% de mujeres que a lo mejor no le duele la sangre, pero en la ovulación se mueren de dolor? ¿Qué hacemos con esos síndromes premenstruales donde hay apatía, donde se rozan quizás incluso estados depresivos, donde se aumentan las crisis de pánico? ¿Qué hacemos con esa realidad? Eso no tiene baja laboral. Y también está inducido y sedimentado muchas veces en el ciclo menstrual. Entonces, el día 23 no vamos a solucionar ningún problema enorme, pero vamos a entrar en la información que hay a nivel arquetípico general y cómo llevarla a nosotras. Porque otro gran problema que yo voy viendo últimamente con esta parte de educación menstrual es que nos quedamos leyendo, por ejemplo, el libro de Luna Roja de Miranda Gray o el libro de Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola y de repente, boom, me identifico. Y es, stop. Reflexionemos sobre esa información arquetípica general estándar cómo es en mí. Porque cómo es en mí viene determinado por muchos aspectos, pero en gran medida por cómo esos arquetipos se entrelazan con el cómo yo vivo las fases lunares que el otro día me decía una preciosa mujer. Es que yo no creo en esas cosas. Y fue como en el mundo de las creencias cabe todo, ¿no? La luna influye en el mar y nosotros estamos compuestos de las mismas materias que la naturaleza. Por lo tanto, quitarle la mirada a todo lo que hay es, bajo mi punto de vista, poco inteligente. Evidentemente, no me voy a polarizar a nivel de información en nada. Ni me voy a casar con los arquetipos, ni con las fases lunares, ni de lo único que me voy a casar hoy, mañana, y creo que, voy a decir siempre, pero probablemente durante mucho tiempo, es con que toda la información la pasemos por el cuerpo, la pasemos por nuestros filtros y que no nos creamos nada a la primera, lo que yo os cuento mucho menos, ¿sí? Entonces, el día 23 nos vamos a ver a las 6 de la tarde en riguroso directo vía Zoom para poder venir tan solo tenéis que iros a la bio y os dejamos y está ahí el enlace y si tienes alguna duda o lo que sea, me escribes un privado África, quiero estar el 23 y habrá grabación. Así que, ¿quién no pueda estar en directo? Ya sabemos que en los directos de África Hidalgo siempre hay sorpresas, pero bueno, si no puedo estar en el directo no pasa nada porque al día siguiente si todo funciona, a priori, debe de que sí, tendrás la grabación, ¿vale? Pero si no te registras pues no te va a llegar la grabación y si por el motivo que sea quieres estar y no puedes estar ese día a las 6 de la tarde en directo, pues estará bien que te registres y te llegue la info después. ¿Qué vamos a hacer en esa sesión? Lo primero que voy a hacer, ¿vale? Voy a ser como el otro, mi amiga Pame que ha sido la primera que se ha conectado, no sé si andará todavía porque quien se ha desconectado ya, me decía, África es muy importante que seamos súper sinceras cuando hacemos cosas, ¿no? Entonces, yo lo digo claramente siempre y, o sea, esto estábamos hablando de otras cosas y es, la sesión que voy a hacer el día 23 os voy a dar mucho valor, os voy a dar mucho contenido porque es marca de la casa, o sea, yo nunca voy a hablar por hablar, pero te voy a vender un programa nuevo que va a empezar el día 30 de abril, ¿vale? un programón que se llama Venus que a mí me tiene súper in love, pero tiene in love completamente a todo el equipo, además ayer estuve dejando ahí stories de boom, con todo esto, entonces, lo primero que voy a hacer es contarte el grupal, ¿vale? Para que sepas lo que va a empezar el día 30, si te quieres apuntar, cuánto te cuesta, cómo va a ser, bla, bla, y una vez que te cuente eso voy a empezar a contarte arquetipos, fases lunares, la tabla algorítmica que he hecho para que te la puedas aplicar a ti, podremos, dice Blanca, equipo al habla que está pensando a quién se lo regalo, madre mía, qué bonito, hombre, es un gran regalo, ¿qué nos va a ser un gran regalo para quien se lo ponga? Y si hay mujeres que se lo regalan a otras mujeres ya, hago la croqueta. Entonces, primero os cuento Venus, luego os cuento un montón de información que considero es culturilla general, pero esa culturilla general, por las estadísticas que tengo, no las tenemos, ¿por qué? Porque el 78,97% de mujeres no conocen nada sobre los arquetipos. y del 21,03% que sí, no lo tienen claro. Entonces, como yo, para mí es culturilla general, pero soy consciente de que no, esa información te la voy a dar gratis. De hecho, cuando te registras, antes de registrarte al taller, te he regalado un vídeo de siete minutos ordenándote un poquito ya esa información, así, para ir haciendo boca. ¿Por qué? Porque hay mucha información por la que yo te voy a pedir que me pagues como profesional, pero hay otra que forma parte de la educación física que deberíamos haber recibido todas las mujeres. África, pero esto es educación menstrual, ya, pero es que la menstruación está en el cuerpo, el cuerpo es físico y en el cole debería de explicarse todo esto. Así que como en el cole no lo tuvimos y se sigue sin tener, espero que todo cambie, aunque sea cinco minutillos antes de morirme que me digan han puesto una asignatura nueva coliderada con educación física, se llama educación menstrual para hombres y mujeres, para los dos y yo diré me muevo tranquila, ¿vale? Dicho esto, después de toda la información que te voy a dar, vamos a movernos, vamos a hacer una práctica, vamos a hacer un entreno, ¿cierto? Porque yo no entreno para mentirme, entrenamiento, entreno para aceptarme y vamos a mover el cuerpo con la intensidad que hace falta en base a la energía que hay disponible en el cielo, que el 20 de abril, nosotros nos vamos a ver el día 23, pero el 20 de abril hay una alineación maravillosa, pues el día 23 la vamos a encuerpar y la vamos a usar a nuestro favor y que cada una luego accione lo que necesite en esta fase final de esta temporada de eclipses tan brutal que estamos viviendo. Cuando terminemos de entrenar abriré dudas, preguntas, consultas, todo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesitéis. Ahí me vais a poder preguntar lo que os dé la gana. Hombre, de mi vida personal no creo que tengáis muchas dudas o sí a lo mejor pero no me la vais a preguntar pero sí todo lo que necesitéis dudas sobre entrenamiento dudas sobre ciclicidad dudas sobre melones emocionales que se dan de la mano hormona y cuerpo ahí vamos a estar. ¿Sí? No se va a ir nadie a esa sesión sin su duda resuelta y terminaremos y chimpún chimpún y si todo funciona tecnológicamente al día siguiente recibirás la grabación y la vas a tener disponible hasta el día 30. África, pues yo esa información la quiero para siempre pues no la tenemos para siempre por una cuestión fundamental porque lo de que la quiero para siempre no sirve para nada. Es ruido, es espacio y todo lo que ocupa espacio y no estoy usando y no lo estoy llevando a la práctica merma la potencia de nuestros seis cuerpos energéticos. El ruido, aquello que tengo pendiente, aquello que quiero pero que no hago me hace caer en picado energéticamente y yo os quiero fuertes, libres, capaces, vulnerables, arriba y abajo pero centradas. ¿Sí? Y dicho todo esto quiero hablar también un pelinchi de ese cansancio extremo que mucha gente tiene, que muchas gente, mujeres, ¿sí? Es como ¡guau! Estoy muy cansada. ¿No? ¿Quién se resuena con eso? Y me diréis no es que últimamente con los eclipses es normal que estemos cansados. Bueno, ¿quién lleva los últimos seis meses de su vida que no tira y no tira y no tira o a lo mejor una última temporada o a lo mejor desde que tuve a mi último hijo o hija? ¿Sí? El cansancio cronificado está muy relacionado con el vínculo que yo tengo con mi realidad orgánica femenina y con toda mi parte biológica que me hace ser mujer ovarios, útero, matriz, vagina, ¿sí? África, yo no tengo útero ni ovarios porque me los han quitado en una operación. No los tienes físicamente pero quizás a nivel de mapa motor y mapa sensitivo todavía sí. Entonces, que no tengamos físicamente algo no significa que no esté todavía presente o si ni siquiera que no exista. De hecho, tengo la experiencia de haber podido hablar con un par de hombres donde a través de diferentes técnicas han podido conectar como ellos decían con su útero cósmico porque al final las que estamos en el mood de creer en la reencarnación y que hemos venido un montón de veces yo por ejemplo no siempre he venido siendo mujer hay otras veces que he venido siendo hombre de manera que eso de no los puedo entender nada o no los puedo sí, le puedo entender si me conecto mucho con todas las veces que mi espíritu ha experimentado en ser hombre quizás sí y al revés pasa igual entonces es muy importante que podamos aterrizar todo esto y que veamos en ese cansancio muy cronificado cuando está en mayor volumen ese cansancio que miremos cómo nos estamos llevando con nuestros ritmos internos porque cuando conocemos el ciclo menstrual automáticamente todas las mujeres que han aprendido conmigo a observar su ciclo y a ser fiel a ello todas todas han cambiado su forma de vincularse con sus ritmos internos ha sido precioso y muchas han hecho gestión del tiempo un montón de coaching para aceptarse como son millones de cosas y ha sido cuando han dicho ostras es que cuando estoy en esta etapa del ciclo esto pero es que cuando estoy en esta otra etapa del ciclo esto otro claro es que cómo voy a pretender estar igual y de repente entra hay paz hay información que cuando la recibimos como yo suele decir se relaja el chirri y ahí puedes estar entonces muchas veces está bien venir a algunos eventos como por ejemplo el que yo voy a hacer el día 23 porque te pone la ficha que te está faltando últimamente a otras les genera el ostras que camino quiero más y para otras es el punto culmen que dice chimpun configurado el puzzle hasta aquí entonces yo os animo mucho a venir el 23 independientemente de que luego queráis hacer Venus o no de Venus ya os hablaré el 23 y también la semana que viene en algún otro directo que haga para contaros un poco más sobre el programa y no sé si hay alguna duda alguna pregunta se han ido conectando así preciosas y maravillosas mujeres no sé si tenéis alguna pregunta alguna duda de lo que sea del 23 o de cualquier cosa que tenga que ver con vosotras con cómo estáis ahora con el ciclo contarme cosas o sea a lo mejor queréis África dame un tip para el cansancio no lo voy a hacer porque me parece una tomadura de pelo totalmente el decir un tip para el cansancio observa qué ha pasado ayer qué ha pasado en las últimas dos semanas qué estaba pasando hace justo seis meses en tu vida y mira dice Alm un menopausia también es interesante ¿me lo quieres desarrollar un poquito Alm tienes alguna pregunta en concreto sobre la menopausia porque yo cuando hablo de ciclo menstrual siento que pensamos que la menopausia ya no lo es y la menopausia es el estado integrativo del ciclo no es fuera del ciclo la menopausia es el estado integrativo y muchas mujeres incluso profesionales que se dedican a esto ven ciclo menstrual y menopausia a la menopausia no le puedo meter mano no puede ser un melón que abra si yo no he mirado al ciclo menstrual con profundidad con honestidad con humildad con honra con agradecimiento y con todo el amor que requiere entonces no me puedo ir a la menopausia si no he conocido el ciclo como si quiero irme a hacer cruzar el charco en avión y no me aparece ahora el simil porque me estoy leyendo el comentario de Blanca ahora lo miro Blanca o sea es como menopausia no está fuera del ciclo está dentro forma parte del ciclo es algo que cuando me lo decís digo menopausia pero para mí está integrado ¿vale? y soy consciente que es algo mío yo soy mucho de integrar mucho mucho pero para mí la menopausia no está fuera del ciclo está dentro del ciclo de hecho le llamo plenopausia yo no le llamo menopausia cuando llegamos a la menopausia no hay nada que esté de menos todo lo contrario estoy arquetípicamente completamente integrada si hice los deberos si si verdaderamente me he enfocado verdaderamente donde me tenía que enfocar cuando estaba en proceso de sangrados con cierta regularidad ¿no? dice cuántas cosas que aprender me encanta te mando un abrazo muy grande no sé si estarás el miércoles o sea perdón el martes ojalá que sí y nos podamos poner carita dice Blanca nunca hubiera imaginado que el ciclo era una herramienta de desarrollo personal pero ojo es brutal la paz que da y la compasión con una misma sí yo descubrí que el ciclo menstrual era mi principal herramienta de desarrollo personal cuando perdí al ciclo es decir cuando bueno perdí al ciclo luego supe que no había perdido al ciclo solo perdí la sangre pero para mí fue muy fuerte estar muchos meses sin sangrado y ir al médico y que mi ginecóloga me dijera que estaba en un estado completamente de parón y que si no se revertía la situación todo mi organismo iba a empezar a entrar en menopausia yo como como educadora física y profesional del ejercicio físico y la salud conozco que sucede en el cuerpo de la mujer según la ciencia cuando entramos en menopausia y no son realidades bonitas porque todo torna a la enfermedad y eso me hizo cuestionarme mucho si esa ciencia me representaba a mí porque la ciencia está bastante obsoleta en términos de menopausia y de todos sus efectos secundarios a nivel de posibles enfermedades y este hecho esta información de no sentirme representada más tirar por la información más ancestral que contiene el ciclo y no tan científica hizo que mi ciclo volviera entonces ahí me di cuenta de que perdí mi sangre no perdí mi ciclo para eso tardé años en darme cuenta pero que la sangre es una piedra angular muy importante y que en mi caso y quizás en el caso de muchas de vosotras la sangre era un problema porque a mí la sangre me daba asco sentía que manchaba y casi todas las mujeres de mi familia le tienen cierto reparo pudor asco como entonces no he tenido referentes que me hayan acompañado a naturalizar la sangre menstrual así que con amor del mandato también pues lo lo estaba haciendo y lo he reconciliado en mí y gracias a esa reconciliación en mí hay también otras aperturas dentro de mi sistema porque la menstruación tiene mucho que ver con nuestro linaje materno con nuestra mamá y nuestra abuela materna entonces ¿quién no tiene temazo con su mamá? en mayor o menor medida ¿quién no tiene que mirar algo ahí? y eso también hace que nuestro ciclo menstrual esté condicionado entonces sí en el ciclo menstrual y todo lo que hay ahí dentro se tiran de muchos hilos que cuando empiezan a estar ordenados para mirarlos porque ordenados perfectos no porque ya sabemos que esto no va de ordenar para tener perfecto ni controlar nada simplemente va de tenerlo más o menos ordenado para luego poder decir voy a observar y me retiro y lo miro y lo miro sin más ¿no? así que bueno creo que el directo se está quedando muy bien de tiempo con una información que siento bonita para que se quede incluso después de que pase el día 23 ya haremos cosas bonitas con este vídeo en el equipo y y bueno no sé si hay alguna pregunta más algo más que decir estoy muy aguchito mira acaba de entrar María del Mar Sanf de Real Yoga que es una maestra de yoga como la copa de un pino y que fue junta con otras tres mujerazas las que probaron en gran medida parte de la información que contiene Venus el programa que va a empezar el día 30 de abril lo siento como una señal súper bonita porque desde el 2021 yo perdí el miedo de hablar de esto y empecé a comunicar mucho de sangrado de ciclicidad de menstruación de empoderamiento de la mujer a través del ciclo menstrual etcétera 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 y y no 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 hubiera sido posible estar ahora con una autoridad interna irrefutable si no hubieran habido mujeres como ella que dijeron que sí a una propuesta beta en el año 2022 así que muchas gracias María del Mar dícete como entera una transformación contigo mi bella sí fue una transformación además María del Mar hizo un proceso súper bonito desde febrero del 2022 hasta agosto del 2022 fueron seis meses brutales y yo me siento muy honrada de ser parte de tu camino María del Mar mucho y ahora si mete Sonia una de las diosas con las que llevo trabajando desde el año 2020 pues eso pues están viniendo mis angelitos y Laura Céspedes también preciosa que también fue alumna de un tallercito de ciclicidad y astrología que hicimos el año pasado en Donochi bueno qué bonito qué bonito cierre preguntas dudas cosas contarme cosas que nos estamos yendo se me está viniendo leer un poquito un trocito a ver un trocito un trocito donde tengo a las lobas ay 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 no los encuentro no encuentro mi libro de lobas me está llamando este bueno estoy aquí estoy aquí estoy aquí dice Tania cuántas cosas tenemos que aprender sobre nuestro ciclo menstrual Tania a ti te va a tocar además hacerte el máster intensivo Tania es la nueva asistente virtual que ha entrado en mi marca en el negocio sí 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 bueno he ido a buscar el libro de mujeres que corren con lobos y por algún motivo donde tiene que estar no está ya sabéis como yo soy con los libros que los uso en forma de oráculo a veces así que no está pues no pasa nada pero mientras he ido para allá y me ha llamado otro causalmente me ha llamado el libro de ejercicios sistémicos de Ville Champetier así que no tengo ni idea de lo que va a salir pero lo que salga aquí va a ser con lo que vaya a cerrar el directo pues mira ha salido que maravilla ha salido la primera palabra que he visto en el vídeo en el vídeo en el libro ha sido el vínculo ¿vale? este libro es un ejercicio de ejercicios ¿vale? y he visto la palabra vínculo ¿vale? y es causalmente también me parece increíble un ejercicio que está adaptado de la PNL de la cual tengo la suerte de ser practitioner y master entonces habla del corte de dependencia así que os voy a dejar los titulares del ejercicio por si lo queréis llevaroslo ¿vale? observa ¿de qué o de quién quieres independizarte? observa el vínculo que hay entre tú y esa cosa o persona de la que te quieres independizar mira los beneficios que tiene esa relación para ti ahora llévate a ti a tu yo realizado es decir a tu yo más elevado a tu yo adulto y vuelve a establecer conexión con esa cosa o persona de la que te quieres independizar y despídete de la antigua dependencia así que si te quieres llevar este pequeño ejercicio que ha sido así como chan 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 las cosas fenomenal y se acaban de conectar dos pedazos de mujeres Griselda y Marta Griselda Herrero una profesional brutal de la nutrición y Marta un amorinchi precioso que ha estado también haciendo tierra firme que está terminando tierra firme el último programa que salió y con esto y un bizcocho me despido gracias por estar por el amorinchi por el calorcito por no dejarme hablando sola demasiado rato y nos vemos el día 23 a las 6 pedirme el enlace para inscribiros si necesita invitación si no estáis inscritas no os va a llegar el email con toda la acreditación para poder entrar es totalmente gratuito y deseo profundamente que seamos libres que seamos honestas y coherentes con nosotras mismas que nos pongamos mucha verdad y que el ciclo menstrual lo hagamos cuerpo de verdad cuerpo consciente y que todo eso lo sigamos haciendo nuestro aliado de vida yo cuando hablo de haz que tu cuerpo sea tu aliado de vida hay que mirar todo lo que el cuerpo contiene y el cuerpo de la mujer contiene al ciclo menstrual y forma parte fundamental para nuestra autoridad interna para nuestro autoliderazgo para nuestro poder para ocupar el lugar que nos corresponde para no silenciar nuestra palabra la sangre da la fuerza y cuando la sangre ya no está hay otras muchas realidades a las que conectarnos y con las que generar vínculos para seguir ahí equilibradas ¿sí? y a las que tenéis ya menopausias estáis en el punto integrativo del ciclo os habéis pasado la pantalla por lo tanto toda la sintomatología que tenéis asociada venidos el día 23 y empecemos a caminar porque no tener sangrado no significa que haya acabado el tiempo de aprender sobre el ciclo menstrual que tuve os abrazo muy fuerte adiosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!